...sobre el tema que respondían tan brillantemente nuestros participantes en el concurso de esta noche, nos vamos a trasladar a la música de hoy. Esta música que hoy día tiene un nombre, un nombre que no nació hoy, porque los adolescentes de hace ya 25 años o 30 años tomaron esta música y la hicieron, la fabricaron y la hicieron propia. Fue la música tal vez con la cual muchos de nosotros nacimos, bailando, conociendo a nuestras primeras pololas, etc. Y esa palabra que identificaba esta música ha sido de alguna manera podada y en generaciones posteriores ha sido utilizada. La base de la música sigue siendo exactamente la misma y a través de ella los adolescentes de hoy se están expresando y se están comunicando. Vamos a ver qué sale de esta experiencia para que los mayores puedan presenciar esta noche en nuestro escenario y en nuestro programa a uno de los exponentes más populares e importantes para la juventud de nuestro país y en general de toda América, del llamado nuevo rock argentino. Queridos amigos, las letras G de Guyó, I de Iturri y T de Tot forman al grupo G y T, GIT, en nuestro programa. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Estamos sumamente contentos de estar una vez más acá, en diciembre del año pasado estuvimos acá tocando, simplemente les queremos decir que estamos muy contentos de poder hacernos nuestra música. Vamos a hacer dos temas más, uno que se llama Aire de Todos y el otro Siempre fuiste mi amor. Gracias. Aire de Todos Veo en la calle gente engañada Te aplaude todo lo que le dan Oh mi amor, todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es tu amor Oh mi amor, todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es si algún día no diera la llave No habría más puertas que voltear Si algún día fuera nuestra puerta Te imaginas saber la verdad Oh mi amor, todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es tu amor Oh mi amor, todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es si algún día de estos la gente va a cambiar Un día de estos la gente va a bailar Y en la calle Oh no, no, lo único es si algún día fuera nuestra la puerta Ya no tendríamos que volver a bailar Oh mi amor, todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es si algún día de estos la gente va a bailar O si algún díaWS Oh no, 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 no around Oh no, 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 no This is playing from my default So you could move us, I can't stand the one Oh no, 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 let's justMM ¡Aire de todos! ¡Aire de todos! ¡Aire de todos! ¡Aire de todos! Si te estás sintiendo sola Me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor 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 Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. 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 Mi amor, mi amor. ¿Le gustó a usted? ¿Sí? ¿Harto, harto? ¿O más o menos? ¿Y a usted? ¿Están bien? ¿Y ustedes estaban contentos? ¿A usted no mucho? Lo veía ahí medio como... ¿Ah? ¿Más o menos? ¿Y a usted? ¿Le gustó? Bueno.